¡Aleluya! Y exaltémosle juntos hoy Entraré a tu presencia Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré Tu santo nombre adoraré Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre adoraré Exaltaré Su nombre es exaltado Exaltaré Su nombre hay que adorar Exaltaré Su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Exaltaré Su nombre es exaltado Exaltaré Su nombre hay que adorar Exaltaré Su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Entraré Entraré a tu presencia Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré Tu santo nombre es exaltaré Tu santo nombre adoraré Su nombre es exaltaré Su nombre es exaltaré 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 Su nombre es exaltaré Su nombre es exaltaré Su nombre hay que adorar Gracias Señor por tu presencia en este lugar Hoy levantamos su nombre y te decimos Señor Exaltaré Exaltaré Su nombre es exaltaré Su nombre es exaltaré 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 Si su nombre es exaltaré Su nombre es exaltaré Exaltaré Su nombre hay que adorar Exaltaré Su nombre es exaltaré Exaltaré Aplaudale fuerte al Señor Aleluya Nos gusta estar en tu casa Rey